Hay ciertas alturas donde se respira muy poco oxígeno y solo algunos lectores pueden respirar eso que les queda de oxígeno en un éxtasis casi místico de entrega a los acontecimientos más sorprendentes del lenguaje, a los hallazgos más insólitos del inconsciente, de esa revelación que como la del apocalipsis se produce en la poesía de todo gran poeta cuando llega a ese dominio y a esa madurez del lenguaje, para expresar en un lenguaje de ritmo, de música, de contrapunto, de armonía toda esa carga de experiencia, toda esa carga interior, toda esa fuerza imaginativa, todo ese orden mitológico que llevamos sobre la raza, que llevamos en la sangre, en los ancestros, en los cromosomas, todos esos grandes mitos del universo que en el fondo son un solo mito, un solo mito, el gran mito cosmogónico de las relaciones del hombre con Dios y la naturaleza y las relaciones del hombre con los demás hombres a través del lenguaje, a través del poema, que es el producto de la poesía. El poema no es la poesía, la poesía es un estado de alma, es un estado de vida, es un estilo de vida, pero también tiene un producto que es el poema, y el poema tiene que ser fácil y perfecto. Renacemos, y es que no obstante quiero marcharme sin que nadie pregunte si he partido.